¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Saludo del Diputado José Sierra Que nuestros corazones se llenen de alegría, que las ilusiones regresen a nuestras vidas y que soñemos con un mejor mañana para las familias del Departamento de Arauca. El niño Jesús llegó a este mundo en un pesebre para enseñarnos que no hay nada más valioso que el amor y la compañía de nuestra familia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Son los deseos del Diputado José Sierra, su esposa Pabela Carrillo, sus hijos Natalia y Juan José. Encerpa aseguró que el servicio de agua potable para la urbanización Laureles I solo se garantiza hasta el primer piso. Los demás pisos de las torres es competencia de la firma contratista. Luego de conocerse la entrega a la urbanización de Laureles I por parte de la Caja de Compensación Familiar Confiar, el gerente de Encerpa manifestó que solo se asegura el servicio de agua potable hasta el primer piso. Bueno, básicamente nosotros como tenemos toda la reglamentación de la superintendencia, como empresa de servicios públicos, nosotros aseguramos hasta la primera planta el servicio de agua potable, tanto presión como el contenido que sería en este caso el agua potable. El funcionario aseguró que hasta el momento se han hecho algunas solicitudes de las redes para este sector del municipio de Arauca. Bueno, ahí sí toca a ellos, pues desde que obviamente yo me reintegro a mis labores, me entero que ellos han estado solicitando la Encerpa para entregar todas las redes, porque no es solo la domiciliaria, son redes también públicas que ellos adelantaron y son pozos de inspección, y dentro del cual pues yo ya ordené que revisaran todo el tema de líneas y todo el tema de redes, para mirar cómo están y si se pueden recibir o no, porque acuérdense ustedes que esta urbanización también tuvo problemas con los líneos de pozos de inspección, pozos iniciales y también con las redes de acueducto. Entonces estamos revisando para poder recibir, pero eso no quiere decir, o bueno, de pronto, contractualmente nosotros a través de solicitudes de un contratista o de una entidad como la gobernación, pues podemos adelantar varios usuarios, varias matrículas, o así podemos adelantar una individualmente, pero ese problema ya es de ellos directamente. El gerente de Encerpa, Leonardo Atalla, indicó que el problema de laureles 1 es igual al problema que se presentó en playitas para poder destruir el agua. Ese es el mismo problema que está pasando en playitas. Nosotros como entidad pública no podemos recibir un sistema que donde nosotros no podamos asegurar una presión para más de un piso o más de dos metros. Eso no lo podemos hacer. Ellos tienen que acogerse y obviamente crear la ley de propiedad horizontal, donde la administración del conjunto se va a encargar de hacerle mantenimiento a sus bombas o a sus tanques aéreos o a sus tanques de distribución que tenga interno en el conjunto. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que el 26 de diciembre se entregarían las viviendas laureles 1 sin el servicio de agua potable ni energía. No, 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 no